El problema es que no se había todavía descubierto un pasaje para el mar, para el llamado Mar del Sur, como lo llamaban los españoles. Y el proyecto de Magallanes es un raciocinio, podemos decir, por simetría. Si África tenía un fin y un cabo de buena esperanza, probablemente América también tendría un cabo igual y un pasaje. Es la apuesta de Magallanes, pero no tenía dados concretos y fixos. Probablemente tenía sospechas de que existiría un pasaje y efectivamente la descubriría. La idea de Magallanes era viajar, está escrito en uno de sus memoriales, viajar hacia las Islas Moducas y regresar por el mismo camino. Pero, infortunadamente, se murió en el camino, se murió en una de las Islas más tarde llamadas Filipinas.